Música Domingo de Ramos Del Evangelio según San Mateo capítulo 27 Jesús fue llevado ante el gobernador el cual lo interrogó ¿Eres tú el rey de los judíos? Contestó Jesús Tú lo has dicho Pero cuando lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos no respondía nada Cuando estaban reunidos les preguntó Pilatos ¿Y a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Y aquel le constataba que lo habían entregado por envidia El gobernador tomó la palabra ¿A cuál de los dos quieren que los suelte? Contestaron A Barrabás Respondió Pilato ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos Crucifícalo Y él les dijo ¿Pero qué mal ha hecho? Sin embargo ellos seguían gritando Crucifícalo Viendo Pilato que no conseguía nada Al contrario que se estaba motinando Pidió agua y se lavó las manos ante la gente diciendo Yo no soy responsable de la muerte de este inocente Terminada la burla le quitaron el manto Y lo vistieron con su ropa Después lo sacaron para crucificarlo A la salida encontraron a un hombre de sirene Llamado Simón Y lo forzaron a cargar con la cruz Llegaron a un lugar llamado Golgotha Es decir lugar de la calavera Y le dieron a beber vino mezclado con miel Él lo probó pero no quiso beberlo Después de crucificarlo Se repartieron a suerte su ropa Se sentaron ahí custodiándolo Encima de la cabeza pusieron el letero de la causa de la condena Este es Jesús el rey de los judíos Con él estaban crucificados dos ladrones Uno a la derecha y otro a la izquierda Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza Y diciendo El que derriba el santuario lo reconstruye en tres días Que se salve Si es el hijo de Dios que baje de la cruz A su vez los sumos sacerdotes con los letrados Y los ancianos se burlaban diciendo Salvo a otros y no puede salvarse a sí mismo Si es rey de Israel que baje ahora de la cruz Y creemos en él Ha confiado en Dios que lo libre ahora si es que lo ama Pues ha dicho que es hijo de Dios También los asaltantes crucificados con él lo insultaban A partir de mediodía se oscureció todo El territorio hasta media tarde A media tarde Jesús gritó con voz potente Elí, Elí, lemei sabachtaní Es decir Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo comentaban Está llamando Elías Enseguida uno de ellos corrió Tomó una esponja empapada En vinagre y con una caña le dio a beber Los demás dijeron Espera A ver si viene Elías a salvarlo Jesús lanzando un nuevo grito Entregó su espíritu El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo La tierra tembló Las piedras se partieron Los sepulcros se abrieron Y muchos cadáveres de los santos resucitaron Y cuando Él resucitó Salieron de los sepulcros Y se aparecieron a muchos en la ciudad santa Al ver el terremoto y lo que sucedía El centurión y la tropa que custodiaban a Jesús Decían muy espantados Realmente este era Hijo de Dios Este domingo abre la Semana Santa Gloria a ti Señor Jesús Donde el pueblo creyente recuerda el misterio de la pasión Muerte y resurrección de Jesús de Nazaret Quien padece el dolor y la tragedia El conflicto hasta lo más hondo La muerte y esta una muerte de cruz Para captar la manera como el cristianismo primitivo entendió Y leyó la muerte de Jesús Es necesario repasar la teología mesiénica En la historia de Israel bíblico Este pueblo desde tiempos antiguos Estuvo a la espera del Mesías La idea mesiénica estaba presente en la conciencia del pueblo El origen de la teología mesiénica fue realmente desconcertante El pueblo estaba convencido de que el Mesías enviado por Dios Libertaría al pueblo Y comprendería el sufrimiento Porque lo padecería en carne propia Esto lo haría más solidario con el sufrimiento del pueblo Con esas características se presenta el personaje misterioso del profeta Isaías También hubo otra versión El triunfalista De entender el Mesías como un sujeto gobernado por el supremo poder Muchas veces a lo largo de la historia Una pregunta se incrustó en el alma del pueblo Y el Mesías no tendría que llegar con poder El Mesías tal como se manifestó Jesús Estaría en la línea del Mesías original de Israel Jesús comparte la suerte de los más débiles Y despreciados de la historia Esta visión original del mesianismo Fue cantada también por San Pablo en la carta a los filipenses El apóstol canta la manera como Jesús se abaja Se anonada para servir su identidad de siervo En medio del pueblo al que busca rescatar Los dos capítulos del Evangelio de Mateo de la liturgia de hoy Vuelve a colocar a Jesús en el horizonte mesiánico original y genuino El siervo de Dios descrito por el profeta Isaías Es definitivamente Jesús de Nazaret Ahora no tenemos ninguna duda Él es el que cumple las fidedignas promesas mesiánicas Con Jesús queda claro que la salvación no pasa a través de caminos triunfales Sino por el camino de la vía dolorosa De la entrega, de la renuncia, de la muerte El Jesús Mesías se tiene que enfrentar a un tribunal Y ha de llegar hasta el lugar de la ejecución para terminar en el sepulcro Dios hará el resto Dios es el que tiene la última palabra Preguntémonos ¿Estamos dispuestos a asumir a Jesús? No como un Mesías superpoderoso Sino como uno misericordioso Entrando en esta Semana Santa Los invitamos a seguir meditando este gran misterio Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga